Muy buenas tardes, apreciados participantes del Infoté. Muy buenas tardes, distinguidos miembros de la Junta de Directores del Infoté, en este caso representado por el Coronel Manuel Maríñez y por el gran amigo Narciso Cabral. Buenas tardes a los gerentes del Infoté y demás miembros directivos del Estado de Dirección. Gracias, como siempre, a doña Susana Sierra por permitir que estos encuentros cada vez más sean exitosos acá en la central regional. En esta calurosa tarde de verano, muy calurosa diríamos, ¿no? Bueno, continuamos con el propósito de fortalecer la formación técnico profesional de todos ustedes, queridos participantes de los programas del Infoté. Como ya saben, con estas charlas que hemos denominado Formación Técnica, Principios y Valores, procuramos darles a conocer las experiencias profesionales y de vida de importantes figuras de nuestra sociedad para reforzar los conocimientos teóricos y prácticos con ideas valiosas para el futuro ejercicio de su profesión. Considero que es importante para ustedes el conocer los éxitos y tropiezos de nuestros invitados, quienes vienen a exponernos para demostrar que se puede llegar muy lejos cuando se tienen deseos firmes de triunfar en la carrera que se ha elegido. Tengo el honor de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el gran amigo Simón Suárez, quien en la actualidad es presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, conocido como Azonaores, a quien agradezco la gentileza de venir a regalarnos parte de su comprometido tiempo. El señor Suárez es un veterano de la industria turística a la que ha dedicado más de 40 años de su vida, en los cuales se ha mantenido entre las personalidades vanguardistas de esa actividad en nuestro país. Por su vasta experiencia, se les reconoce como uno de los líderes del turismo de la región del Caribe. Desde la presidencia de Azonaores, Simón Suárez favorece el trabajo mancomunado del gobierno y el sector privado para alcanzar la meta de 10 millones de turistas para el 2022, propuesta que, como ustedes saben, ha hecho el presidente Danilo Medina desde el momento en que lanzó su candidatura presidencial. En la actualidad, el señor Suárez trabaja para el grupo Punta Cana y con anterioridad fue jefe de desarrollo de la empresa Hilton Worldwide con responsabilidad en proyectos hoteleros en Centroamérica y el Caribe para nueve marcas de esa reconocida cadena hotelera. Fue también vicepresidente ejecutivo de Coral Hotels & Resources, empresa dominicana de gestión y desarrollo hotelero. Además, desempeñó las funciones de presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe y ha prestado sus servicios directivos a la Alianza Caribeña para el Turismo Sostenible. Así es, señoras y señores, apreciados participantes, sin más preámbulo, permítanme dejar el podio a nuestro invitado, el señor Simón Suárez. Gracias. Muchas gracias, licenciado Valles. Usted ha leído mi currículum y ha dicho la mitad de mi discurso. O sea, que este discurso va a ser mucho más breve de lo que yo había previsto. Señoras y señores, muy buenas tardes. Es un verdadero placer estar aquí. Yo, en alguna de las cosas que hice en la vida, por allá por los años 80, estuve muy involucrado, por circunstancias, con una empresa que importaba equipo de formación técnica y tuve la oportunidad de conocer al primer director de Infotep, con quien compartí, inclusive, oficinas durante un tiempo. Y mientras él estaba empeñado en redactar la ley de creación del Infotep. Y en aquel entonces, pues hablábamos muchísimo de sus ilusiones. En realidad, él me hablaba muchísimo de su experiencia de formación en Costa Rica. Y yo le hablaba muchísimo del entusiasmo que yo tenía por el turismo de Costa Rica. Entonces, no hablábamos en el mismo nivel, pero de todas maneras nos divertíamos muchísimo. A solicitud de mi amigo de familia, el director de Infotep, y líder reconocido de esta casa de estudios, vengo aquí a proponerles que hablemos de mi vida profesional y de mis ideas sobre conceptos que nos preocupan durante toda la carrera de la vida, como lo son la profesión, el éxito y el liderazgo. Aclaro que vengo porque mi amigo me lo ha pedido, porque con su director me unen unos lazos de amistad que crecen desde nuestras familias, que son anteriores y superiores a nuestra relación actual, que viene de la efímera circunstancia de que yo ocupe la presidencia de Azonadores y él ocupe la dirección de Infotep. Espero que por mucho más tiempo que yo, la de Azonadores, la mía termina definitivamente en agosto del año que viene, si no me sacan antes. Solo esa amistad hace posible que yo, una persona que se precia de ser tímida y reservada, poco dada a los escenarios, a las luces, a los micrófonos, venga aquí, a pecho descubierto, aunque con corbatas, a hablarles de mi vida y de mis supuestos logros y de cómo éstos pueden tener algo de valor para compartir con ustedes. Si ustedes esperan mis mensajes, mi primer mensaje es, pues, que valoren la amistad, la amistad sincera y leal. Les confieso, sin embargo, que la posibilidad de conectar con ustedes y de ser maestro por un día, me ha ayudado a vencer esa reticencia natural que tengo a hacerme público y ponerme a la vista de todos. Haciendo de maestro, como en un teatro, me da la oportunidad de probar el placer que el maestro sí tiene todos los días de ser líder de un aula. Y es que ser un buen líder, señoras y señores, da placer, alimenta el ego, estimula el espíritu y levanta el ánimo. Mi segundo mensaje, sean líderes, que liderar da grandes satisfacciones. Como vengo aquí para hablar de mí, voy a comenzar repasando con ustedes mi hoja de vida. Más que una hoja de vida, creo que debo hablar de un libro de vida, pues a los 64 años hay muchas batallas escritas en esa supuesta hoja. Mi primera profesión la completé a los 12 o 13 años, cuando aprendí a hablar inglés. Mis padres, que no hablan inglés, estaban convencidos que el futuro era de los que hablan inglés y me impusieron un agotador régimen de estudios del idioma que terminaba todos los días a las 8 de la noche. A esa hora, a cenar y a hacer las tareas normales de la escuela. Siempre he visto estos años en que me concentré en aprender inglés como mi primer gran esfuerzo, mi gran acto de heroísmo, mi primer gran logro. Además, cuando ya pude hablar algo de inglés, me convertí en el líder de la pandilla de adolescentes, porque podía traducir la letra de las canciones de rock que tanto nos gustaban. No me olvido las semanas que pasé investigando cómo traducir la palabra grooving de la canción de los Rascals de 1967. El que traducía las canciones tenía con qué darle muela a las muchachas. Viendo esa época con el beneficio de los años transcurridos, les digo que yo también pienso, como mi papá, que hablar inglés es una profesión. Estoy convencido, además, que esa habilidad me dio una ventaja competitiva en todas las actividades de mi vida. me amplió la visión cultural y me abrió caminos en todas las cosas que he hecho desde entonces. Por eso, les repito, y repito a todo el que me escuche, y hoy se lo digo a ustedes, aprendan inglés, aprendan uno o varios idiomas. No tomen horas de clase solamente. Hagan un esfuerzo concentrado y persistente en aprender el idioma, asegurándose que todo lo que hagan gire en torno a ese esfuerzo hasta lograrlo. Un segundo idioma será una profesión para siempre. Hice la carrera de economía en Estados Unidos y regresé a trabajar en el Banco Central. Era 1974 y como recién graduado y desempleado, aceptaba prácticamente cualquier trabajo. Así que tomé sin chistar una posición en un departamento nuevo de turismo llamado Infratur. No tenía idea de lo que haría allí y del turismo solo sabía que era la industria sin chimeneas. Terminamos desarrollando el proyecto de Puerto Plata que comprendía Playa Dorada, Playa Grande, el aeropuerto de Puerto Plata y muchos proyectos de infraestructura más en la costa norte. También montamos en Infratur un fondo de financiamiento para proyectos hoteleros que lanzó la industria turística proveyendo capital para la primera ola de habitaciones hoteleras que se construyeron en el país en Playa Dorada, Sosúa, Cabarete, Santo Domingo, Boca Chica, Juan Dolio y hasta las primeras de la zona de Romana-Vayaíbe. Al principio, me lamentaba que estaba prácticamente abandonando mi carrera de economía para aprender a desarrollar, a ser desarrollador de proyectos turísticos. Pero pronto me di cuenta que formaba parte de un equipo élite en el banco, encargado de sentar las bases para un nuevo renglón productivo totalmente ajeno a lo que la economía dominicana había sido hasta entonces. Mientras la gran mayoría en el país se ocupaba de la caña, el café, cacao y banano o a las industrias ligeras de ensamblaje para sustitución de importaciones, nosotros en Infratur hacíamos turismo. Como se dice ahora, estábamos en lo que nunca se ha hecho. De esta experiencia en Infratur, saco tres conclusiones que valoro. Una es que la profesión no es lo que uno estudia, es para lo que uno se titula. La profesión es lo que uno cree, lo que uno persigue con pasión, es esa inclinación voluntaria a hacer algo que uno ejerce con ahínco Infratur me hizo profesar por el turismo. La otra conclusión es que uno no tiene por qué persistir en una carrera solo porque ya haya invertido tiempo y esfuerzo en ella. Si yo hubiera persistido en la economía como la veía al graduarme, probablemente estuviera todavía en un escritorio del Departamento de Estudios Económicos del Banco, rellenando las hojas columnares verdes y ahora cuadros en Excel. Hay que abrazar el cambio y la innovación como parte de la carrera de vida. La tercera conclusión es que en la vida y en todo uno tiene que ser parte del equipo élite. Uno tiene que ser parte del equipo élite. Hay que unirse a los que se posicionan en la punta de la lanza, a los que componen el filo de la espada. Hay que ser siempre del equipo SWAT. Esta ha sido norma de vida para mí siempre. Luego de unos años de vida profesional en el sector público, inoculado ya con el germen de la actividad turística, me fui a la banca privada. Allí me uní a un grupo de grandes amigos, ex colegas del Banco Central del equipo SWAT y continuamos haciendo lo que nunca se ha hecho, pues nos dedicamos a armar financiamientos para proyectos hoteleros. Prestar dinero para la construcción de hoteles era muy complicado, pues no era una actividad conocida que generara la confianza de los bancos. Los montos de los financiamientos sobrepasaban la capacidad de la mayoría de los bancos de la época en prestar para un solo proyecto. Me ocupé entonces de estructurar préstamos sindicados en los que un grupo de bancos, generalmente locales, pero en algunos casos extranjeros, tomaban participaciones relativamente pequeñas de un financiamiento grande. Cursaban los años 80 y la actividad turística crecía y se afianzaba. Luego del empuje inicial de la Romana y Puerto Plata comenzó el descubrimiento de Punta Cana y ya la República Dominicana empezaba a sonar como un país turístico. Junto a los amigos, los ex colegas del Banco Central, identificamos como una oportunidad el asociarnos para montar un negocio de administración de hoteles. Vimos que había un nicho en el servicio de gestión hotelera, ya que los desarrolladores que financiábamos en su mayoría no tenían la experiencia gestora necesaria. Constituimos una sociedad de hoteles, gestora de hoteles, a la cual invitamos a Occidental Hoteles para que se asociara y prestara su experiencia en administración y mercadeo. Asumí la presidencia de esa compañía dejando la banca. Durante casi tres lustros estuve presidiendo esa compañía hotelera que pasó de tener dos hoteles en operación a tener doce hoteles en el país. Crecimos en la medida en que crecía el turismo. Operamos hoteles en Santo Domingo, en Puerto Plata y fuimos pioneros en Samaná, en Barahona y hasta en San José de las Matas. participamos en la transición de la hotelería hacia el todo incluido y abrimos mercados líderes como el alemán, luego el inglés, el canadiense y finalmente el estadounidense. Ya en 1999 los ex colegas del Banco Central decidimos vender nuestra participación en esta empresa a nuestros socios Occidental Hoteles y dejé la presidencia de la empresa. Pasé de ahí a Coral Hotels & Resorts, entidad que me sirvió para cumplir uno de mis sueños, traer al país una de las principales cadenas hoteleras del mundo, en este caso Hilton. Con Hilton negociamos un acuerdo que resultó en la creación de la marca Coral by Hilton, la primera incursión de una cadena internacional de primera línea en el mercado todo incluido. Este innovador experimento que duró unos siete años terminó cuando la cadena Hilton cambió de dueños y se decidió vender los hoteles. En ese momento logré cumplir otro de mis sueños profesionales, trabajar para una empresa hotelera internacional fuera de República Dominicana. asumí la dirección de desarrollo de nuevos proyectos hoteleros de Hilton para Centroamérica y el Caribe. Durante siete años estuve aplicando lo aprendido sobre el desarrollo turístico durante tres décadas en nuestro país. En destinos turísticos emergentes como Panamá y Costa Rica o en mercados turísticamente establecidos pero mucho más pequeños que la República Dominicana como Aruba y las Islas Caimán. Les aseguro que no hay nada más placentero que representar un destino turístico líder, un producto puntero en la industria como lo es la República Dominicana en el plano internacional. Con ese orgullo viven hoy miles de dominicanos que gracias al turismo llevan con gallardía la bandera dominicana en otros destinos turísticos del mundo. Recuerden que llevar la bandera en alto en el extranjero me fue posible porque aprendí inglés a los 13 años. Cumplido este reto profesional me integré el año pasado al Grupo Punta Cana empresa pionera en desarrollo de destinos turísticos que luego de haber sido hace 45 años el embrión del desarrollo turístico de la zona de Punta Cana y prácticamente de todo el este profundo ahora asume el reto de poner en el mapa turístico internacional al suroeste del país con el proyecto Punta Arena en Baní del cual soy responsable. En términos profesionales este nuevo reto me da la oportunidad de cerrar el círculo que es volver a laborar en un destino totalmente virgen por desarrollar como lo hice en Puerto Plata en los años 70. Después de 40 y pico de años de carrera periodo en que he tenido que definir y redefinir mi profesión varias veces periodo en que he puesto en constante prueba mi ética de trabajo duro honesto y honrado. mi amigo Rafael Lovalles me pide que hable ante ustedes ¿qué puedo destilar de esta experiencia de esta vida de trabajo para compartir con jóvenes que comienzan cuál es la piedra filosofal? Sin titubeos les digo que ese destilado que les dejo se llama liderazgo comparto lo que ha sido lo que he ido aprendiendo a través del tiempo sobre el liderazgo pues la condición del líder es absolutamente necesaria aunque no suficiente para tocar el éxito algunas veces en la vida. Fíjense que digo tocar el éxito no no alcanzarlo porque creo que el éxito como la felicidad no se obtiene a ninguno de los dos se llega no hay éxito absoluto como tampoco felicidad absoluta pero ambos se pueden tocar se pueden acariciar y los líderes llegan a tocar el éxito más frecuentemente. Ilusto mis ideas de liderazgo con una de las historias más conmovedoras la de uno de los pasajeros que viajaban el cuarto avión que fue secuestrado como parte de los ataques del 11 de septiembre a las torres gemelas de Nueva York al ver que estaban secuestrados este pasajero llamó a su mujer por celular y al enterarse de que ya dos aviones habían caído sobre las torres y un tercero sobre el pentágono en Washington le dijo antes de despedirse y colgar sé que vamos a morir pero un grupo de nosotros aquí va a hacer algo al respecto él y un grupo de pasajeros enfrentó los secuestradores y forzó la caída del avión antes de llegar a su objetivo creo que estas palabras dichas en circunstancias francamente aterradoras sé que hoy vamos a morir pero vamos a hacer algo al respecto encierran nuestro gran reto en la vida todos sabemos que vamos a morir ahora ¿cuántos de nosotros vivimos haciendo algo al respecto? ¿cuántos de nosotros pasamos por la vida sin pena ni gloria? ¿cuántos estamos llenos de buenas intenciones pero esperamos actuar cuando terminemos los estudios o cuando juntemos un dinerito para esto o aquello o cuando tengamos tiempo o cuando alguien nos ayude a menudo estamos esperando cualquier cosa para actuar y de momento el avión se cae y ya hemos vivido la vida pero no hemos tomado el liderazgo de nuestras vidas los exhorto pues a ser líderes de sus vidas es importante reflexionar sobre la definición del líder líder es la persona a la que el grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora cuando pensamos en quienes son líderes nos imaginamos gente famosa gente inspirada o superdotada que otros siguen pero no se equivoquen cada persona tiene como parte de su condición humana las características innatas del líder y es que el liderazgo nuestra capacidad y necesidad de liderar digo capacidad y necesidad y necesidad de liderar viene de la realidad que todos somos seres interconectados nacidos en y para la comunidad siendo así este el liderazgo es la vocación de todos nosotros como seres humanos que vivimos en este ecosistema entrelazado que llamamos comunidad donde todos lideramos y todos seguimos este ambiente de liderazgo es el que he visto siempre en todos los momentos de mi vida profesional toda persona que respira ejerce su liderazgo muchas veces muchas veces al día ejercemos liderazgo con acciones que van desde una sonrisa hasta un fruncir del seño con palabras que bendicen y palabras que maldicen decisiones que salvan y decisiones que destruyen los amigos lideran a los amigos los padres a los hijos los maestros a sus alumnos los jefes a los empleados los doctores a los pacientes y los políticos a sus correligionarios el liderazgo en la comunidad se ejerce desde el centro o desde los márgenes como cada acto de liderazgo nuestro grande o pequeño lo que hacemos es ayudar a crear la realidad en la que vivimos desde el microcosmos de nuestras relaciones personales hasta el macrocosmos donde se crean la guerra y la paz les advierto además que quien no reconozca su condición de líder quien no ejerza su liderazgo en las circunstancias en que le toque ejercerlo está fallando su responsabilidad como ser humano dirán ustedes y que me califica para ser líder yo les respondo nada más que ser humano y estar vivo mientras estemos aquí mientras el avión no se haya estrellado y estemos haciendo lo que estemos haciendo estamos liderando o debiendo liderar para bien o para mal la posibilidad de ser líder para el mal me trae otra idea como líderes y como seres humanos racionales tenemos la obligación de estar en permanente autorreflexión en permanente introspección no vaya a ser cosa que ejerzamos nuestro liderazgo inconscientemente sin atender nuestras motivaciones y ciegos ante las consecuencias de nuestros actos el líder cada uno de nosotros tiene que poder proyectar luces y sombras sobre parte de nuestro mundo y sobre las vidas de los que allí viven de ahí que nuestro liderazgo tiene que ser eminentemente ético honesto y bueno para que proyectemos siempre más luces que sombras para que ejerzamos el liderazgo con mayor conciencia comparto algunos postulados la tarea del líder comienza desde dentro comienza con un sueño o una ilusión con un sentido de lo que es posible lograr el compromiso con una causa el anhelo de resolver un problema o la inquieta necesidad de expresar nuestra creatividad y mejora de la comunidad el camino del líder está marcado por momentos cruciales y experiencias que nos definen estos eventos en nuestra vida moldean nuestra trayectoria nuestra trayectoria y nos ayudan a perfilar nuestro liderazgo estos momentos ponen a prueba nuestra visión nuestro coraje y nuestra imaginación el liderazgo trae cansancio y desgaste el líder es el centro de las demandas y el tiempo de atención a los detalles es su bien más escaso es preciso que antes que el líder actúe escuche y lo haga con sentido crítico y reflexivo los líderes tenemos que ser capaces de definir qué constituye el éxito y transmitir convincentemente esa definición el liderazgo ha de ser capaz de construir alianzas cultivar la confianza y crear las condiciones en que los diversos individuos de la comunidad coincidan en dar lo mejor y ofrecer su más inspirado trabajo los líderes debemos aprender a vivir en la brecha que existe entre lo que debería ser y lo que es por un lado nuestros sueños nuestras aspiraciones y nuestras esperanzas para con nosotros y nuestras comunidades por el otro el mundo como es acosado por las debilidades humanas los conflictos y los desengaños requiere mucho coraje para vivir en esa brecha con liderazgo con nuestro compromiso individual de líder todos ustedes verán una y otra vez en sus vidas que si podemos muchas gracias en este momento pasaremos a la sección de preguntas y respuestas la cual serán respondida por nuestro orador invitado la primera pregunta es la siguiente confía usted en la formación técnica que importancia tiene la misma para usted en pocos instantes escucharemos no hay nada no hay nada como tener un vaso de agua enfrente y tener mucha sed cuando le hacen a uno una pregunta sobre la que uno tiene que pensar me remoto a mis experiencias con el primer director de Infotep ahí fue donde yo aprendí la filosofía de la formación profesional la formación técnica y desde entonces he sido un convencido de que la formación técnica ha de ser el fundamento de la formación humana de adultos porque es la es la formación que más directa y rápidamente se integra a aportar a la economía por eso para mí es muy importante es fundamental por eso siempre he admirado a Infotep y por eso siempre he pensado que le falta mucho que es poco que es chiquito que no hace lo suficiente y una serie de cosas más en ese mismo tenor le preguntan ¿el país requiere de técnicos? el país de lo que más requiere es de técnicos licenciados sobramos muchísimos muchísimos especialmente en la industria hotelera especialmente en la industria hotelera que es la que yo más conozco nosotros necesitamos gente versada en los fundamentos de la actividad cual que sea la actividad electricidad o la que sea porque especialmente en la industria hotelera el progreso no se logra estudiando sino se logra haciendo entonces lo más importante es que los técnicos entren temprano en la industria y crezcan por ahí la siguiente pregunta en el área hotelera un joven estudiante de cualquier ocupación técnica tiene oportunidades de empleo la actividad la actividad hotelera es el principal empleador del país absolutamente hay muchísimas oportunidades pero quisiera quisiera subrayar para responder la pregunta anterior y esta la experiencia profesional de una persona que aprecio mucho y que actualmente es el director general de occidental hoteles en república dominicana y lo digo en su ausencia pero creo que él es una persona que ilustra lo positivo de lo que voy a decir él comenzó su carrera con una una carrera técnica en el área de alimentos y bebidas y al cabo de unos 10 años ya estaba como gerente de hotel y al cabo de 20 años es responsable de todos los hoteles de occidental hoteles en república dominicana cuba y el caribe angloparlante y esa esa es esa es la trayectoria normal de de la industria hotelera por eso tengo mucha dificultad en hablar con las universidades que me plantean queremos ampliar la matrícula digo miren el licenciado en cocina que ustedes producen va a pelar papas a la cocina después de cinco años de carrera lo siento mucho pero en esta industria la experiencia y el conocimiento ganado en el sitio es lo que nos hace y lo dice alguien por cierto como ustedes ven yo bueno yo no me considero hotelero porque yo entré en los hoteles por arriba y le digo a mis amigos hoteleros le digo que yo nunca he amanecido en un hotel con ninguna responsabilidad de nada y un hotelero tiene que hacer eso todos los días o sea el chef que prepara el desayuno termina comienza su trabajo a las dos de la mañana yo nunca he hecho eso entonces quizás debía dedicarme me falta todavía esa 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 formación esa experiencia pero consecuentemente la formación técnica es fundamental y bueno ya ni hablemos de otros sectores para no meterme en camisa 11 bares excelente continuamos que opina con respecto al 10% de ley que se le da a los bartender y camareros y que algunas empresas no lo dan eso es robo eso es robo punto eso eso es inadmisible debería ser más eficientemente perseguido y hablando ya ahora como presidente de azonadores cualquier acción en ese sentido tendrá el completo apoyo de de azonadores eso simplemente es es robar a la a las personas que menos merecen ser robados si alguien puede ser merecer ser robado pues esos no pueden ser eso es una ignominia creo que hay cada vez menos prácticas de ese tipo gracias a muchas cosas como por ejemplo el control que ahora ejerce la direccional de impuestos internos sobre el ITEVIS como ya hay facturadoras ya hay que pagar ITEVIS automáticamente esas cucaramácaras que hacen que se que se hacían ya casi no se hacen han disminuido la siguiente ¿cuáles serían las principales los principales propósitos en el ambiente turístico para incrementar la población turística en un mayor porcentaje y por qué serían esos los propósitos responder esa pregunta para mí es 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 muy difícil porque en crecimiento de de la visitación turística o de la actividad turística yo soy como los sindicalistas yo siempre quiero más entonces entonces yo siempre quiero más yo siempre quiero más turistas yo siempre quiero más turistas y creo creo que hemos aprendido en la república dominicana a actuar con mucha eficiencia en la búsqueda de turistas en la búsqueda de 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 clientes lo demuestra que hemos estado creciendo consistentemente durante en verdad durante los últimos 30 años pero lo más importante es que en los últimos 10 12 años finalmente el estado dominicano ha reconocido que uno de los elementos que asegura el crecimiento del turismo la demanda de turistas es la inversión en promoción turística fíjense que yo hablo del estado y hablo de inversión en promoción turística porque mucha gente piensa que la promoción y la publicidad son gastos y en verdad son inversiones y además son inversiones que crecen exponencialmente porque mientras más alta sea mientras más exitosa sea nuestra posición en los mercados más hipotecados estamos en tener que invertir para mantener esa posición porque si invertimos 50 millones de dólares para atraer 5 millones de turistas y nos mantenemos invirtiendo 5 millones de dólares no es verdad que vamos a llegar a 10 millones de dólares a 10 millones de turistas no vamos a quedar en los 5 millones porque eso va pari paso entonces tenemos que seguir invirtiendo tenemos que seguir invirtiendo eso lo estamos haciendo muy bien y además hemos identificado ya las oportunidades las nuevas oportunidades que tiene la industria para crecer que son nuevos renglones como el ecoturismo el turismo médico o el turismo de salud o nuevos productos como vaní donde yo estoy hasta la tambora metido o pedernales o jarabacoa constanza san jose de las matas son productos nuevos completamente nuevos moca en algún momento llegaremos ahí yo soy medio mocano exactamente y no necesariamente en ese orden excelente casi concluyendo en google travel publicaron hoy un artículo que difama a la república dominicana concerniente al conflicto que sí que existe con haití sobre migración dicho artículo tiene el propósito de dañar el turismo en nuestro país cuáles medidas usted piensa que podrían eliminar el propósito de esa difamación en vista de que google travel está abierta al mundo hoy tuve una reunión una reunión sobre ese mismo tema y los los técnicos internacionales que están monitoreando minuto a minuto yo debo recibir informes cada tres horas de lo que sale en los medios sobre sobre este problema pero los técnicos dijeron al final no se preocupen mucho que google travel no lo lee ninguno ningunos viajeros eso es eso es más o menos así pero eso es un chiste en realidad lo primero es que no tenemos que saltar ante toda noticia negativa que salga tenemos el general macartur decía en medio de la guerra decía no dejes que te vean sudar no hay que ponerse nervioso no hay que no hay que estar constantemente persiguiendo la noticia persiguiendo la noticia y pero lo que sí hay que hacer es un trabajo coordinado bien pensado concienzudo y consistente de responder a todos los infundios que han salido y que ahí están para eso justamente ustedes habrán visto en la prensa que el sector privado con el conep ha acordado con el gobierno dominicano hacer crear un fondo fondo de fideicomiso aportado 50% por los empresarios y 50% por el gobierno para contratar cuatro entidades especializadas en diferentes áreas de de las vamos a decir relaciones públicas para enfrentar esta situación esas cuatro entidades tres en eeuu y una en bruselas atacarán primero la prensa y relaciones públicas con la prensa y eso es muy importante muy muy importante porque si ustedes analizan la campaña oficial exitosísima y además muy completa y muy honesta que hemos desplegado en los últimos 60 días las realidades que la prensa internacional no se ha hecho eco y eso es porque nosotros no tenemos el equipo de lo que en inglés se llama los que los que van a batir las noticias para asegurarse de que esas noticias lleguen a donde tienen que llegar por ejemplo por ejemplo el 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 las declaraciones del 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 alcalde de blasio cuando mencionó o se mencionó porque él no lo mencionó se mencionó boicot salieron en todas partes dos días después con el rabo entre las piernas ese señor se retractó parcialmente no totalmente se retractó pues eso no salió en ningún lado prácticamente en ningún lado pero no pero no solamente eso un gran amigo de la república dominicana el el congresista charlie rangel y más le vale que sea amigo de la república dominicana porque más de la mitad de sus constituyentes en en washington heights son dominicanos se reunió con el cónsul dominicano en nueva york y el cónsul dominicano le hizo una explicación le dio una explicación pero perfecta de la situación de nuestra verdad de la honestidad de nuestra verdad y él salió de ahí diciendo evidentemente los ataques se han fundamentado en infundios sin embargo eso que él dijo lo leímos nosotros aquí pero eso no salió en la presa americana no salió entonces tenemos tenemos que tener ese equipo periodístico que maneja además que hable inglés que hable inglés que no hable español que hable inglés para que se entienda con los medios y nosotros logremos cambiar las actitudes a nivel público otra de las áreas que se va otra de las empresas que va a estar trabajando es en lobby no no relaciones públicas sino directamente lobby en las áreas no gubernamentales de los estados unidos y de cánada esta empresa es especialista en las ong en las universidades en las entidades no gubernamentales y ahí tenemos un trabajo terrible que hacer un trabajo pero muy muy arduo que hacer human rights watch human rights watch por ejemplo tiene 10 años hablando mal de nosotros es imposible que ese barco nosotros lo giremos le giremos su dirección con una nota de prensa suscrita por el embajador dominicano en washington es imposible ahí hay que coger a esa gente y reeducarlos así están la caterva de universidades de entidades públicas y privadas que hay que hay que llegar hasta ellos hay que llegar hasta ellos con nuestra honesta verdad y eso no lo estamos haciendo otra empresa es de lobby gubernamental gobierno de los estados unidos principalmente y yo he dicho en las reuniones que hemos tenido solo con eso yo señores la primera labor de ese trabajo de lobby para mí es meterse en el departamento de estado a convencer que su informe anual sobre sobre derechos humanos está equivocado en la república dominicana pero señores está equivocado hace 10 años o sea hace mucho tiempo que a nosotros todos los años el ministro de relaciones exteriores de turno coge un pique y da tres gritos en mayo cuando cuando sueltan el informe bendito oh pero señor desde el primero de junio hay que meterse en el departamento de estado gente especializada y no es el embajador y no es el cagado de de no se cuanto de ministro consejero de la embajada no son gente de ellos mismos de nuevo que hablen inglés a meterse en el departamento de estado a girar esa opinión yo diría por ejemplo que ahora estamos en el mejor momento para hacer eso porque tenemos un embajador que ha demostrado que nos está apoyando y que nos está apoyando con mucho sigilo pero con mucha efectividad entonces vamos arriba todo eso se va a hacer en Bruselas para Europa también y bueno eso tiene que ser un trabajo permanente o sea nosotros necesitamos manejar nuestra imagen pública internacional permanentemente fuera porque hasta ahora el turismo no se ha dado por enterado pero se puede comenzar a dar y uno no sabe en qué momento y por dónde va a explotar la cosa todavía nosotros decimos bueno los europeos tienen su problema migratorio y ellos ellos están tan enredados con su problema migratorio que probablemente no van a tomar partido en la situación república dominicana con el problema migratorio haitiano pero en Estados Unidos donde el turismo turismo está creciendo turismo hacia República Dominicana a un 22% este año cualquiera de estas instituciones comienza a a atacar y nos puede hacer un gran daño así que ahí tenemos que actuar y actuar rápido y para siempre o sea esos millones de dólares que vamos a tener que poner es a ponerlo todos los años permanentemente porque cuando no sea una cosa sea la otra definitivamente bueno ahora mismo en la reunión de hoy sobre el estado del el estado del tiempo como digo yo teníamos cuatro expedientes cuatro expedientes teníamos el expediente ese de migración teníamos el expediente del sargazo teníamos el expediente de los puertorriqueños con malaria y ahora se me olvidó cuál es el cuarto pero todo el mundo decía pero es que y qué es lo que pasa como que hoy de momento la cogieron con nosotros y bueno mañana será otro día vamos a ver lo que hacemos excelente iniciativa la de nuestras autoridades del gobierno y del sector privado con esta respuesta concluye la sección de preguntas y respuestas agradecemos al señor suárez por sus edificantes declaraciones y de igual manera a todas y todos ustedes por habernos acompañado en esta interesante charla despidamos a nuestro orador invitado con un fuerte aplauso pasen un feliz resto de la noche muchas gracias señor gracias